Conectate con nosotros, eco arroba ecomedios punto com La siguiente es una realización integral de Oscar Di Profio Producciones A partir de este momento, compartiremos todos juntos, tiempo de vivir Un programa para la familia y la tercera edad Tiempo de vivir, con música, información, sorteos, novedades, reportajes y sorpresas Tiempo de vivir, un programa abierto para todas las inquietudes de la comunidad y la clase pasiva Conducción Oscar Di Profio Tiempo de vivir ¡Gracias! ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Muy buen viernes, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Vivir por Ecomedios AM 1220 Hoy viernes 22 de marzo, ya se está yendo el mes, ¿eh? Se nos está yendo Sí, si nos damos vuelta, pero aquí dijimos, vamos a empezar bien fuerte, con calma Así que bueno, vamos a empezar con Daddy Yankee, ¿no? Que lo estuvo rompiendo Ahora después vamos a estar hablando de él, sí Así que bueno, Belén Dipsa, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Belén Dipsa? ¿Todo bien? Yo este día, la verdad, que estaba esperándolo ya Porque tengo muchas novedades de WhatsApp, atención Un invento argentino que entró a Google Arte y Cultura Y también un hotel de Miami que tiene robots mayordomos ¿Robots mayordomos? Es lo nuevo que se está viniendo, así que hay que prepararse ¿Cuántos quisiéramos tener uno en casa? Robotina se está convirtiendo en realidad Ay, es verdad, Robotina se hace realidad Y bueno, después vamos a estar también hablando un poquito acerca de espectáculos Vamos a estar hablando de Daddy Yankee, justamente, que está sonando con calma Porque la rompió en Estados Unidos El jefe del reggaetón El jefe del reggaetón, sí Pero ¿qué es lo que pasa? No es que es porque es justo el jefe del reggaetón No, sino que el idioma castellano, el español Se está insertando cada vez más en lo que es el idioma anglosajón Así que bueno, vamos a estar hablando seguramente un poquito acerca de eso Pero no quería pasar por alto Antes que nada, acá en Operación Técnica del señor Gerardo Subirana En la producción Mónica Sarabia Y acá quien les habla, Belén Dipsa Y Milagros Dipsa Ahora, Oscar Di Profio viene dentro de un ratito Sí, él llega con toda la información Sí, llega con más información Los títulos Exacto, sí, sí, porque bueno, como todos sabemos Terminó el partido de Argentina-Venezuela Hemos perdido 3 a 1 Sí La verdad, llantito ahí Sí, encima más con el regreso de Messi Con el regreso tan esperado de Messi Que la última vez que jugamos en la selección con Messi Fue en Rusia Y bueno Hace 8 meses Hace 8 meses Claro, casi un embarazo Y bueno, y ahora volvió Y bueno, no fue lo que se esperaba Pero no es la última palabra No, faltan muchos más partidos Así, faltan partidos Esto fue una amistosa Así que bueno Seguramente va a tener otra oportunidad Nos queda el de Marruecos Más adelante Hay que ir viendo Sí, quedan bastante Así que bueno Ahora Oscar Di Profio Está llegando desde la otra emisora Así que dentro de unos minutos Se va a estar sumando al equipo Pero bueno No quería dejar pasar por alto Primero, antes que nada Las líneas telefónicas Belén Para que se comuniquen con nosotros Sí, se pueden comunicar con nosotros A través del 4325-1220 Repito nuevamente 4325-1220 También se pueden conectar con nosotros A través del WhatsApp Muy bien 1136-76-6100 Sí, todavía no lo rememorizo Pero no me di cuenta Bueno, y también estamos en las redes sociales Facebook MIB Larga E Producciones MIB MIB Producciones Así es Y si nos quieren ver y escuchar Lo pueden hacer en vivo A través del canal de YouTube O la página de Facebook De la emisora Ecomedios 1220 Ahí nos pueden ver Y escuchar las dos cosas Así es Así que bueno Vamos a seguir con las efemerides del día de hoy Como hacemos todos los viernes Sí Hoy 22 de marzo ¿Sabes qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Es el Día Mundial del Agua Mire Día Mundial del Agua Bueno, es un recurso que hay que cuidar Un elemento de la naturaleza Claro Y este día se hizo para concientizar a la sociedad Sí, mundial obviamente Acerca de los cuidados del agua Bueno, y además de todo lo que está pasando, ¿no? Con la contaminación que hay cada vez más de los océanos y todo eso El calentamiento global también influye mucho también en el agua Tal cual Así que bueno, este día se hizo especial justamente por eso También un día como hoy, pero de 1963 Allá por 1963 Se lanzó el primer álbum de The Beatles La banda Que la rompió Bueno, y hoy en día Está Paul McCartney acá Ahora va a dar un recital Acá en la Argentina Creo que sí Si no me equivoco, ahora lo voy a buscar Si no me equivoco, creo que es este fin de semana Que es más Ya están cortadas algunas vías Para llegar por la zona donde va a ser el recital Así que sí, creo que si no es mañana O pasado por ahí Le pego en el palo, ¿eh? La sigue rompiendo igual Sí, sí, sí El hombre sigue Pasen los años que pasen Sí, el hombre sigue Aunque dicen, muchos dicen que no es el verdadero Nunca se va a saber Es como Luis Miguel Es el secreto mejor guardado Sí, manda imitador o no manda imitador La verdad que sí La verdad que sí Así que bueno Hoy se lanzaba el primer álbum Please, please me Así que Ahí para tener en cuenta También un día como hoy Está cumpliendo años Ay, está cumpliendo años Una señora que Una señora actriz argentina La señora Virginia Lago Virginia Lago La verdad que hizo el vinito La tarde con la picadita La verdad que sí La verdad que sí Está cumpliendo 73 años No lo parece, ¿eh? No, no lo parece La verdad que no Así que bueno Virginia, si nos está escuchando Que la hemos tenido en la otra emisora en Belgrano Así que vamos a ver si acá también la tenemos algún día También hoy está cumpliendo años 52 años Está cumpliendo el actor argentino Pepe Monge Que también muy conocido Es el actor que también está en ¿Cómo es? En los bomberos de la boca Que hace muy buen trabajo La verdad también ahí Con la gente de ahí También un día como hoy Ay, está cumpliendo años Una modelo Es actriz también argentina Está cumpliendo 38 años ¿Quién? Ay, no sé Te lo dejo a tu criterio Ay, Karina Jelinek Karina Jelinek Está cumpliendo 38 años La frase que dijo Te lo dejo a tu criterio Llegó hasta la remera Te digo marketing total Sí, increíble La chica se pegó pegó ahí Así que bueno También hoy está cumpliendo años 46 años Mauro Zeta El periodista argentino Que ahora se encuentra Más que nada De lo que es Telefe Telefe, sí Parece ser que de José 5N No sé No se sabe No se sabe Hay algo que llegó Un rumor a mí Me llegó por Twitter Me mandaron ¿Ah, sí? Sí Ah, bueno Esa no la sabía Porque se va más que nada Con el programa nuevo Que va a lanzar Ah, claro Puede ser Sí, sí, sí Va a tener un programa nuevo En Telefe Sí, acá en Argentina Los canales Que no te dejan estar En otro canal Sí, es una guerra de medios La verdad que Es lamentable lo que pasa Pero bueno Así que bueno Y también hoy Es el santoral Santa Lea Así que a todas las que se llamen Lea O Leo debe ser también, ¿no? ¿Calculó? No sé Bueno, habría que Sí, Leandro No, Leandro no Lea Nos está acá diciendo el operador A veces está mol Sí Pero no, no Acá dice Lea Vamos a investigar un poquito más Vamos a investigar A ver de qué se trata Pero bueno Esas fueron todas las efemérides Del día de hoy Y vamos a recordar nuevamente Las líneas de teléfono Para que se comuniquen con nosotros Sí, se pueden comunicar con nosotros Atrás del 4325-1220 Repito nuevamente 4325-1220 También tenemos Facebook Mivi Producciones Mivi Larga E Producciones También nos pueden ver y escuchar De la plataforma Multiplataforma Así es, Multiplataforma De comedios Sí, punto con Así que estén atentos Y también el celular Sí 1136-76-6100 Y ahí se comunican con nosotros Mira, me quedaron dos joyitas Una Que un día como hoy Nació Leo Dan El cantante y compositor argentino Y la segunda Que un día como hoy Pero de 1895 Claramente todos lo sabemos Por la historia Se estrenaba la primer Película de la historia De los hermanos Lumière Los hermanos Lumière Tanto hicieron por el cine Sí, sí, sí Así que hoy fue El estreno de la película 22 de marzo La primer película de la historia Aparte que en ese momento Es como Pagaron menos de 25 centavos Sí, era nada Algo, nada Y la gente al principio Le daba miedo De la llegada del tren La llegada del tren Bueno, cuentan que Los espectadores Estaban en la sala De ahí del cine Todavía no era sala de cine No se le decía así Era un bar Un bar, claro Con una pantalla Pasaron la película Y cuando la gente Veía llegar el tren La gente salía corriendo Porque era la primera experiencia Ahora uno va al cine Se sienta Es como un efecto 3D Pensaban Claro, claro Sí, sí, sí Uno va al cine Ahora se sienta Y disfruta Bueno Hasta se mueven las sillas Exactamente Creo que 4D, ¿no? Se le dice, sí Cuando se mueven las sillas Tiran agua Es increíble Hay varios Según la cadena de cine que sea Ah, sí, bueno Porque cada uno tiene su nombre Y algunos con la silla Otros con aromas Así que Sí, todo Para todos los lujos Según la cadena de cine Claro Así que bueno Una joyita que también No quería dejar pasar por alto Que es interesante Y sí, porque el cine Hoy en día Sí, sí Cómo fue evolucionando Fue evolucionando Un día podríamos hablar De la evolución del cine Algo rapidito, ¿no? Obviamente Estamos en Radio El Tiempo es Tirano Pero bueno Ahora vamos a pasar al tango De todos los viernes Me encanta el tango Sí Vamos a escuchar un electro tango El día de hoy Vamos a escuchar La Bohemia Por electro Dove tango Vamos Vamos a escuchar un teléfono 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Colombrado le cambió el nombre a los herméticos y nos presenta su nueva línea de contenedores con trabas de seguridad. Para vos que cuidas la salud de tu familia, ahora tenés ColdTap para preservar la frescura y valor nutricional de los alimentos. Son aptos para freezer y microondas. Encontra tus ColdTap y los paseos de compra Colombrado. ColdTap Colombrado. Color y calidad en plásticos para tu hogar. Farmacia Social Cobo. Atendemos obras sociales. Medicamentos, ortopedia, perfumería, herboristería, limpieza, regalos. Abierto todo el año de 8 a 24. Avenida Cobo, esquina Centenera. La Morita en Paradas y Pizzas. Más grandes, más caseras, más frescas. Mirá las probosas del día. En ParadasMorita.com.ar. Avenida Brasil y Urquiza Parque Patricios. 4942-4804. La Morita. Estamos donde vos estás. En pleno corazón y en la historia de Buenos Aires. La Robla Cooperativa. La excelencia en la comida. La atención de su gente. Los plantos son muy abundantes y el mejor precio. La Robla Cooperativa. La Robla Cooperativa. Especialidad en comidas típicas españolas y argentinas. Chacabuco 82. A metros de la Gran Avenida de Mayo. Única dirección. La Robla Cooperativa. Un clásico de la gastronomía. Desde 1904 a su servicio. Panadería, confitería, los bisnietos. Comidas caseras a domicilio. Todos los días de 11 a 15. Los bisnietos. Cachis 150. A una cuadra del Hospital Pena. 4911-2626. Agéndelo. 4911-2626. Panadería, confitería, los bisnietos. Un mundo de cosas ricas. España. La obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia. Monotributistas. Jubilados. La seguridad social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. España. Brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 en capital. 4382-0400. España. Excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud. 0800-222-72583. Un auto usado no se vende solo. Busque una agencia con el logo CSA en sus vidrieras y realice una presión confiable y segura. Es un consejo de la Cámara del Comercio Automotor. Ese automotor. Porque creemos en el país. Porque creemos en usted. Porque creemos en nosotros. Tiempo de vivir. Un presente con cara al futuro. Muy bien. Seguimos acá en Tiempo de Vivir por Ecomedios AM 1220. Hasta las 21 horas los vamos a estar acompañando con la mejor música e información. Y también hoy, atención, porque tenemos dos entrevistas muy, muy importantes. Así que a prestar atención. Tienen que estar relacionadas una con un evento que se va a estar llevando el 30 de marzo. Y otro que, bueno, va a hablar sobre un ejemplo, la verdad, ejemplos de vida que se llevó a cabo hace muy poquito también. Un evento muy importante. Así que más adelante vamos a estar hablando del tema. Pero antes no quería dejar pasar por alto el tema del tránsito. Como les habíamos comentado al principio del programa, bueno, hay cortes a realizar por el recital de Paul McCartney. No me había equivocado. Así que bueno, ahora les vamos a pasar bien la información. ¿Por qué? Avenida del Libertador, corte parcial, viernes 22, hoy, a partir de las 13 hasta el sábado 23 a las 12.30 horas. Eso es Avenida del Libertador. Después, en Avenida Dorrego y Serviño, corte total, hoy y mañana, hasta las 23.30, 24. Siempre se extiende un poquito más, un poquito menos. Así que esto es por el recital de Paul McCartney. A tener cierta consideración si van a salir, porque hay que salir con un poquito de tiempo, ¿no? Ya que bueno, va a estar casi toda la zona esa congestionada. Así que también en Rivadavia y Varadero, sentido General Paz, corte parcial por manifestación. Después en Constitución y Santiago del Estéodoro, corte parcial en ambas intersecciones por incidente vial. Así que bueno, algunas cosas para tener en cuenta a la hora de salir. También recuerden que en muchos puntos de la ciudad de Buenos Aires se está desarrollando el cacerolazo famoso de todos los viernes. Así que bueno, a prestar atención también ahí, porque bueno, hay algunas zonas que están un poco complicadas. Ahora vamos un poquito con el tiempo, que hoy no dijimos al inicio del programa. 19 grados 3 y totalmente despejado, humedad 62. Y bueno, parece ser que el pronóstico para lo que viene del fin de semana y comienzo de la semana que viene, viene, pinta bastante bien, así que para tener en cuenta. Ahora sí, acá ha llegado el señor Oscar Diprofio, quien es conductor del programa. Le voy a pasar la posta, como quien dice. Le va a pasar el micrófono. Claro, sí, el micrófono. Nos corremos todos ahora. Nos corremos todos. Así que, pero bueno, antes vamos a ir con un temita para así hacemos el cambio y vamos preparando la nota que viene. ¿Qué vamos a escuchar, Belén? ¿Qué vamos a escuchar? Recién acabo de llegar. Ah, recién, ah, muy mal, eh, la agarré ahí, a propósito, eh, la agarré ahí, muy bien, no, por favor. Te lo dejo a su criterio. Como Karina Yelinde, que cumpleaños soy. Hay que hacerlo de honor. Claro. Muy bien, vamos a escuchar a Destino San Javier, que son familiares del famoso trío San Javier de folclore. Estos son los hijos. Así que vamos a escuchar Destino San Javier justo ahora. Justo ahora yo me vengo a enamorar de aquellos ojitos negros. Justo ahora que mi amiga Soledad me acompañaba en silencio. Justo ahora, justo ahora, yo me vengo a enamorar. Justo ahora siento yo a mi corazón que galopan mi travieso. Justo ahora él me hace recordar que siempre vive en mi pecho. Justo ahora, justo ahora, justo ahora, yo me vengo a enamorar. El amor es justo ahora y al que le toca, le toca. Y no hay que mirar atrás. Justo ahora, justo ahora, que tengo ganas de amarte y no te puedo olvidar. Y no hay que mirar atrás. Se ha vuelto toda esperanza. Justo ahora me empezaba a acostumbrar a no entregar mi confianza. Justo ahora, justo ahora, justo ahora, yo me vengo a enamorar. Justo ahora miro al cielo y estás vos como una flor deshojada. Justo ahora, justo ahora, justo ahora, justo ahora, yo me vengo a enamorar. Justo ahora, justo ahora, justo ahora, justo ahora, justo ahora, justo ahora, que tengo ganas de amarte y no te puedo olvidar. Justo ahora, justo ahora, justo ahora, justo ahora, justo ahora, yo me vengo a enamorar. Justo ahora, justo ahora, justo ahora, yo me vengo a enamorar. Justo ahora, justo ahora, justo ahora, justo ahora, justo ahora, justo ahora, yo me vengo a enamorar. La Noticia Tiempo de Vivir Bueno, muy bien, exactamente Han pasado ya 25 minutos de la hora 20 En la República Argentina ¿Cómo le va a Mili Dipsa? Muy buen viernes Muy buen viernes Yo la saludo ahora porque Claro, yo y a toda la audiencia Yo le digo buen viernes Recién acabo de llegar Así que fuimos a hacer la transmisión De Argentina-Venezuela Mejor ni hablar del tema Ya estuvimos hablando del tema Ah, estuvimos hablando del tema Mejor lo dejamos ahí Pero vamos a hablar de cosas Que son mucho más interesantes también Junto a Belén Dipsa Vamos a hablar de temas Que son realmente muy, pero muy importantes Señoras y señores Porque saben ustedes En dos meses El mundo apaga la luz Vuelve la hora del planeta Es así, ¿no? En dos meses, no En dos semanas El 30 de marzo Ah, ahora Ya el próximo sábado 30 Claro, menos de dos semanas Próximo sábado 30 de marzo Sí, sí, sí Casi una semana Bueno, entonces millones de personas Alrededor del planeta Van a apagar las luces para celebrar Una iniciativa muy importante De la Organización Mundial de Conservación Coordinada aquí en la Argentina Por la Fundación Vida Silvestre Argentina Y para charlar ese tema La tenemos en línea A quien es la Coordinadora De Desarrollo Institucional De Vida Silvestre Catalina Portela Catalina, muy buen viernes Aquí con Mili Dipsa Oscar Di Profes de Saluda ¿Cómo va? Hola, Oscar Hola, Milagros ¿Cómo están? Un gusto saludarlos Muy bien, acá andamos Muchas gracias por estos minutos al aire Catalina Y bueno Queremos que nos cuentes Acerca de este proyecto Se llama La Hora del Planeta Sí, La Hora del Planeta La verdad que es una campaña Que viene creciendo Ya hace más de 10 años Nació en Australia En el 2007 En donde se convocó a la gente A que apagase la luz Por una hora 8 y media A 9 y media Para manifestar Que estaban preocupados Por el cambio climático Y que les preocupaba Cuidar el medio ambiente Y la verdad es que viene creciendo Ya se suman más de 180 países En el mundo Nosotros en Fundación Vida Silvestre Lo venimos impulsando Hace más de 10 años Y bueno El año pasado Se sumaron más de 180 países Más de 7.000 ciudades Se apagaron Más de 15.000 monumentos Y sitios emblemáticos En todo el mundo Y un poco lo que invitamos Es a que la gente se sume Y apague la luz Por una hora Para manifestar Que nos preocupa a todos El cambio climático Que a todos nos preocupa Cuidar al medio ambiente Así que es este 30 No en dos meses Sino este 30 de marzo De 8 y media A 9 y media Se suman Países Bueno Más de 180 países Se suman empresas Se suman municipios Se suman provincias Y se apaga Desde la muralla china Hasta la torre Eiffel Y acá en Argentina Apagamos El planetario Apagamos El obelisco Se apagan las luces De la casa rosada Toda la gente Se suma A apagar las luces Por una hora Que es fácil de hacer Y fácil de manifestar Que estamos preocupados Por una problemática Que cada vez Es más grave Digamos Sí, la verdad que sí Y bueno También es importante Recalcar ¿Es solamente la luz O es también Aparatos electrónicos Como el celular Como la computadora? Contanos Catalina Todo Todo lo que se pueda apagar Es apagar la luz Es apagar el celular Es apagar las tablets La tele Y tomarnos una hora Para estar afuera Para estar en la naturaleza En Fundación Vida Silvestre Invitamos a la gente A acercarse Acá localmente Vamos a estar haciendo Un evento central En Costanera Sur Justo iba a ese tema Sí Invitando a la gente A que venga A hacer el apagón Con nosotros Vamos a estar haciendo Una carrera Para tratar de ganarle La carrera Al cambio climático Así que los invitamos A todos A sumarse A correr A venir a celebrar Con nosotros Y alrededor de todo el país Se apagan las luces En tus casas Se pueden acercar A las plazas Y es tomarse Un poquito Una hora del día Para reflexionar Y estar En contacto Con la naturaleza ¿No? Que a veces Nos olvidamos Sí, es verdad La verdad que una propuesta Muy buena Y contanos Acerca de la carrera Si se quieren inscribir Todavía están a tiempo ¿Qué tienen? ¿Qué objetivo Es el de la carrera? ¿Y qué bases Y condiciones? ¿No? Porque no cualquiera Puede correr ¿O sí? Pueden correr todos Tenemos dos categorías De tres kilómetros Y de ocho kilómetros Ya para los que están Un poco más entrenados Sí Las inscripciones Todavía están abiertas Pueden entrar A la página De Vía Silvestre Que es www.viasilvestre.org.ar Y ahí van a encontrar Toda la información Mismo los que no se animan A correr Pueden venir A acompañarnos A nosotros Vamos a estar Haciendo un estapagón Simbólico Y vamos a estar También con talleres De educación ambiental Para las familias Para que se acerquen Y vengan A estar con nosotros Y a estar al aire libre Y a conectarse Con la naturaleza Y formar parte De este movimiento Que cada día Crece más ¿No? Claro Estamos en contacto Le contamos a la audiencia De Ecomedios A B1220 La cadena de radios Y para todo el país En nuestro tiempo de vivir Estamos hablando Con Catalina Portela Ella es coordinadora De desarrollo institucional De Vida Silvestre Y Catalina Vos sabés que aquí Junto con Mili Dipsa Y con María Belén Dipsa Acá en el piso Echalamos El tema De ese eslogan Que han elegido Para este año Que es Conectate a la naturaleza Algo muy lindo Muy importante Claro Es un poco esto Estamos tan conectados Con toda la tecnología Con los teléfonos Con las computadoras Con las redes Que invitamos A esto A conectarnos De vuelta Con la naturaleza Que es algo Que todos tenemos Adentro Y que a veces Nos olvidamos Por toda la cantidad De estímulos Que tenemos Y la invitación Es esa A desconectarte De todo Lo que nos rodea Tecnológico Y volver a conectarnos Con la naturaleza La verdad que sí La verdad que sí Y bueno Cabe Vamos a recalcar algo Que Fundación Vida Silvestre No solamente Hace este evento Si no Vos Catalina Ahora nos vas a comentar Todo el trabajo Que hacen durante el año Y también Las cenas Que hacen anuales O sea Otros eventos Que hacen anuales También Para bueno Más que nada Concientizar Acerca de De la naturaleza Si Fundación Vida Silvestre Trabaja Hace ya más de 40 años En el país Tenemos Tres oficinas Una en Misiones Otra en Mar del Plata Otra acá en Buenos Aires Somos toda gente Que trabaja todos los días Para tratar De que De que el mundo Sea un poquito mejor Y sobre todo Acá en Argentina Nosotros localmente Y trabajamos en diferentes Problemáticas Desde programas De educación ambiental En escuelas Dando talleres a chicos Capacitando a docentes Como también trabajando En problemáticas Vinculadas a la deforestación Y tratando de generar Conciencia ambiental Digamos Invitando a la gente A esto A entender Que todos Dependemos De nuestra naturaleza De todos Dependemos Del medio ambiente Para vivir Y vivir en armonía Digamos Así que El cambio Está en uno Todos somos parte De la solución Digamos Y esa es la invitación Que hace Vida Silvestre Ya hace Hace mucho tiempo Y este año También A fin Más en septiembre Digamos En el segundo semestre Vamos a estar haciendo Nuestro evento anual Que como bien decía Solíamos hacer Cenas anuales Ahora lo transformamos Convocamos a la gente A venir a un evento Libre y gratuito En donde damos Charlas ambientales De diferentes temáticas Con diferentes referentes Para que todos Podamos aprender Un poquito más Y entender Qué podemos hacer Porque muchas veces Uno quiere ayudar Y no sabe Qué puede hacer Y a veces son Pequeños cambios Que si los juntamos Entre todos Esos pequeños cambios Se vuelven Un gran cambio Digamos La verdad que sí Hoy en día Bueno vos bien lo decías Con el tema De la concientización Acerca bueno De la contaminación Que cada vez es más Justo hoy es el Día Mundial Del Agua Que también es un día Para concientizar a la gente Acerca de los cuidados Del agua Racionar Del cuidado De los océanos Y ustedes obviamente Con eso están Más que vinculados Porque cuidan Todo lo que es La vida silvestre Bien dice el nombre De la fundación Totalmente Y hoy estamos viendo Por todas partes La problemática Que hay con todo Lo que es la contaminación De nuestros océanos Y nuestros mares Cada vez hay más Y más residuos En los mares En los océanos Que llegan A través de diferentes Canales Digamos Llegan a través De los ríos Porque nos olvidamos Que a veces El río está transportando Algo súper sagrado Es el agua Que todos tomamos Y que llega a los mares Y a los océanos Y tal vez tiramos Desechos ahí Tiramos desechos En la calle Y se está viendo Que cada vez Y cada vez Hay más residuos Se calcula Que para 2050 Va a haber más plásticos En el mar Que peces Sí, la verdad Eso es tremendo Tremendo Mira, yo veía Justamente esta semana Lo vi Un post En Instagram Si mal no recuerdo Que decía Lo que para uno Es una bolsita de plástico Más en el océano Para algún animal marino Puede ser la muerte Totalmente Mira Este es un dato Que a mí Personalmente Me impacta muchísimo Se estima Que se tira Por un camión De basura Por minuto Al mar Un camión De basura Por minuto Se tira De residuos A los océanos Y a los mares Con lo cual Para todas las especies Marinas que viven ahí Es un impacto enorme Y se está viendo Ya Digamos Mueren muchísimas especies Anualmente Por esta problemática Y está empezando Y está empezando a llegarnos A nosotros Porque nosotros Después vamos a una pescadería Y compramos pescado Y ese pescado Se estuvo alimentando De lo mismo Que nosotros Estamos desechando Y bueno Y a veces hay que tomar Conciencia De que los pequeños Cambios sirven De que podemos enseñarle A nuestros hijos Y que ya nuestros hijos Nos están enseñando A nosotros Que tenemos Que pensar más Donde tiramos La basura Que estamos consumiendo Si podemos evitar Usar la bolsita De plástico Si podemos evitar Tomarnos una botella Que vamos a usar Diez minutos Y después va a quedar En el ambiente Durante más de 250 años ¿No? Si, es una barbaridad Si, si, si Es que por eso Hoy en día Los productos biodegradables Son considerados La verdad Por más personas O sea Para cuidar justamente El medio ambiente Que es donde también Vivimos nosotros Totalmente Totalmente Y la buena noticia Es que cada vez Somos más Tomando conciencia Cada vez Hay más emprendedores Trabajando Para buscar soluciones Cada vez Hay más chicos Involucrados Lo vemos Con diferentes movimientos Y eso para nosotros Es una alegría enorme ¿No? Saber que Que de a poquito Se va despertando Esa conciencia Pero necesitamos De todos Necesitamos Involucrarnos No hace falta Hacer grandes cambios A veces las pequeñas cosas Aunque parezcan chiquitas Sirven Sí Pensar ¿No? Digamos Sí, la verdad Que sí Donde tiro Sí, sí La verdad que bueno Así que todo el universo El próximo sábado 30 de marzo Así es De 20 y 30 A 21 y 30 Deben apagarse Las luces Todo el planeta Inclusive hasta la Antártida Porque se suma La Antártida a Argentina Exactamente Donde hace poco Estuvimos transmitiendo El programa Hace un par de viernes Vía telefónica Vía telefónica Desde la base Marambio Así que Bueno Nosotros te queremos Agradecer Este ratito Nuestro tiempo de vivir Catalina Portela Coordinadora de Desarrollo Institucional De Vida Silvestre Gracias por este ratito Acá con Miri Dipsa Con María Belén Dipsa Con todo el equipo De trabajo De este tiempo De vivir aquí En Ecomedios Muchísimas gracias A ustedes Muchísimas gracias De verdad No, por favor Catalina Gracias a vos Y bueno Y antes de cerrar También que Todas las personas Los oyentes Que nos están viendo Y escuchando Y escuchando Exacto Que obviamente Estén en contacto Con ustedes A través de las redes ¿Verdad Catalina? Exacto Nos pueden seguir A través de nuestras redes Se pueden meter En la página De Fundación Vida Silvestre Vidasilvestre.org.ar Y encontrar Toda la información Sumarse a este movimiento Donde se va a apagar La muralla china La torre Eiffel Y acá nosotros Vamos a estar sumando Nuestro granito de arena Perfecto Excelente Un gran fin de semana Para vos y todo tu equipo Catalina Muchas gracias Saludos para todos Gracias Así charlábamos Con Catalina Portela Coordinadora De Desarrollo Institucional De Vida Silvestre Que ha sido protagonista Del día En nuestro tiempo De vivir Y por Ecomedios Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Sabías que en el estado En tu barrio Podés hacer tu DNI Consultar sobre servicios De ANSES PAMI Y SUBE Todo en un mismo lugar Es fácil Cerca de tu casa Y sin intermediarios Para saber todo Lo que podés hacer Entra en Argentina.gov.ar Barra El estado en tu barrio Te esperamos Presidencia de la nación Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Que problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Si, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación E-Cometes Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Usted ¿Cómo lo está pasando? Nosotros Acompañándolo Con la mejor música Y la información Aquí En Tiempo de Beber Tiempo de Beber Tiempo de Beber El número 8872 8872 8872 En la Quiñela De la Provincia De la Provincia Buenos Aires Esta tarde La cabeza Favoreció Al número 246 246 Y en Santa Fe Esta tarde La cabeza Favoreció Al número 658 Un momento Que fue presentado Por Colombraro Una empresa 100% Argentina Un título Por favor Querida María Beléndiz Tres nuevas funciones De Whatsapp Van a llegar En la próxima Actualización A partir de ahora Para iPhone Android Van a haber Tres sistemas Nuevas funciones Que van a ayudar A muchos O sea A que poder Decidir Más que nada Tiene ese Ticket Bueno Lo primero es El modo oscuro Vieron que la semana Pasada Habíamos ya hablado De que Bueno El modo oscuro Lo que te hace es Ayudarte a que tus ojos No tengan tanta tensión Y te ahorra la batería Así que van a poder Ponerlo en modo oscuro Y van a ahorrar la batería También Y los va a ayudar Con la vista Después permiso Para grupos Siempre cuando nos agregan A un grupo Whatsapp No nos consultan O nos agregan Eso más que nada Para los grupos universitarios O de trabajo También pasa O de trabajo Te agregan Sin consultar A partir de ahora Te van a tener que consultar Te va a llegar Una notificación ¿Vos querés Estar en el grupo? Y durante 72 horas Tenés el lapso De aprobar O rechazar la invitación Ah, después de la 72 Caduca Caduca, claro Igual más de una vez No podés quedar mal Y tenés que aceptar Entrar Y claro Ese es el tema Y la última función Es un navegador interno ¿Vieron cuando le mandan links? Y ustedes tienen que abrir Y se redirige a otra página No A partir de ahora Whatsapp Tomó la medida De que lo vas a poder Ir abriendo Desde la aplicación Ah, mirá vos Mirá vos, qué bien Es decir, yo mando un link Y lo abren directamente Lo abren desde Whatsapp No los redirigen Bueno, mirá vos Para tenerlo en cuenta Todo en Whatsapp También como Youtube Lo van a poder abrir Desde Whatsapp Y verlo en una nueva parte Perfecto Genial Correcto Gracias María Belendipsa Vamos con la música Jessie Joy Y gente de zona A3AM Vamos La música en nuestro tiempo de vivir Tiene buen ritmo Y buen color Y calor En el horario del regreso En este viernes 22 de marzo Vamos Gracias por ver el video 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 Y nos presenta su nueva línea de contenedores Con trabas de seguridad Para vos que cuidas la salud de tu familia Ahora tenés ColdTap Para preservar la frescura y valor nutricional de los alimentos Son aptos para freezer y microondas Encontra tus ColdTap Y los paseos de compra Colombraro ColdTap Colombraro Color y calidad En plásticos Para tu hogar Farmacia Social Cobo Atendemos obras sociales Medicamentos Ortopedia Perfumería Herboristería Limpics Regalos Abierto todo el año De 8 a 24 Avenida Cobo Esquina Centenera La Morita En paradas y pizzas Más grandes Más caseras Más frescas Mirá las probosas del día En paradasmorita.com.ar Avenida Brasil y Urquiza Parque Patricios 4942 4804 La Morita Estamos donde vos estás En pleno corazón Y en la historia de Buenos Aires La Robla Cooperativa La excelencia en la comida La atención de su gente Los platos son muy abundantes Y el mejor precio La Robla Cooperativa La Robla Cooperativa Especialidad en comidas típicas Españolas y Argentinas Chacabuco 82 A metros de la Gran Avenida de Mayo Única dirección La Robla Cooperativa Un clásico de la gastronomía Desde 1904 A su servicio Panadería Confitería Los Cediz Nietos Comidas caseras A domicilio Todos los días De 11 a 15 Los Cediz Nietos Cachis 150 A una cuadra del Hospital Pena 4911 2626 Agéndelo 4911 2626 Panadería Confitería Los Cediz Nietos Un mundo de cosas ricas España La obra social argentina Con respaldo internacional Empleados en relación de dependencia Monotributistas Jubilados La seguridad social Otorga el derecho De cambiar de obra social Una vez al año España Brinda los mejores servicios Del país Venezuela 1162 Capital 4382 0400 España Excelencia médica En una obra social Superintendencia Servicio de salud 0800 222 72583 Un auto usado No se vende solo Busque una agencia Con el logo CSA En sus vidrieras Y realice una presión Confiable y segura Es un consejo De la Cámara del Comercio Automotor El Cautomotor Tiempo de vivir Una opción Diferente Bueno, muy bien 20 y 49 minutos La hora en la República Argentina Después les vamos a contar Cómo está el tránsito Cómo viene el pronóstico El tiempo para el fin de semana Estamos en nuestro tiempo De vivir a través de Ecomedios AMM220 La cadena de radios Y para todo el país Y bueno, les quiero contar A todos ustedes Que vamos a tocar Un tema muy importante El tema De correr atletas De formar atletas En una institución Y algo muy lindo Que ha pasado Hace unos días atrás A 42 kilómetros De montaña Una cantidad Realmente Más que importante Porque han llevado A correr a Ushuaia Dos atletas De una institución ¿Saben qué? Les cuento Se trata Del Cotolingo Don Orione Que está en la zona De Claypole En la zona sur Del Gran Buenos Aires Y para charlar Ese tema Lo tenemos en línea A Claudio Montero Es coordinador Del programa aeróbico Del Cotolingo Don Orione Claudio Muy buen viernes ¿Cómo va? Oscar Di Profe Te saluda Hola Oscar Muy buenas noches Gracias por la invitación Y saludos a la audiencia También Bueno, bueno Muchas gracias Bueno, Claudio Sabés que sos un hombre Muy importante Como referente Allí en Don Orione En el Cotolingo Don Orione En la zona de Claypole Claro, uno conoce El Cotolingo Don Orione Lo sintió nombrar Por todas las cosas Por todas las cosas Que lleva adelante Pero no me imaginaba Jamás Que atletas Del Cotolingo Don Orione Conquistaron El fin del mundo Conquistaron Ushuaia Y vos como coordinador General Queremos que le cuentes Un poquito A la audiencia De Tiempo de Vivir Y de Comedios Por favor Bueno La verdad que sí La satisfacción es enorme Porque fue una carrera La del día sábado Pasado Muy compleja Muy difícil Desde el arranque Y muy técnica Y la verdad Que los dos atletas Tanto Nicomé Sararla Como Federico Arguello Estuvieron a la altura De las circunstancias Obviamente Que esto No es casualidad Hubo una preparación Previa Muy importante Desde el mes De agosto Que venimos Trabajando En diferentes etapas Para culminar Con la carrera Que fue el día sábado Sí, sí Bien Correcto Y esto Bueno Arrancó Obviamente Con una preparación Por parte tuya Y todo un equipo De trabajo Que seguramente Tenés detrás tuyo Pero Y aparte Muy exigente Por las bajas temperaturas Sí, sí Las bajas temperaturas Era un tema Que teníamos que sortear Y por otro lado La dificultad del terreno Me habían comentado De que era una carrera Difícil Por Bueno Por ascensos Muy pronunciados Bajadas peligrosas Con zona de piedra Laja Congelada O floja Zona de turba Que es una especie De pantano Y obviamente Que eso Se manejó Con Tuvimos más caídas De las habituales Debo reconocerlo Sí Tanto los atletas Como yo Que los acompaño En forma Permanente Sufrimos Bueno La hostilidad Del terreno Pero bueno Era engaje del oficio Y estaba previsto Que esto pudiera suceder Claro, claro, claro Y Claudio Obviamente Sabemos muy bien De que el grupo Llevó adelante Una prueba Para tratar De desafiar Los propios límites Y lo que también Impone la naturaleza Por digamos El contexto De todo esto Pero Ya están acostumbrados Ustedes Porque han hecho Otras pruebas También Es así ¿No es cierto? Así es Oscar Mira En realidad El programa aeróbico Tiene un inicio En el año 2006 ¿Sí? Con una mirada Netamente Para combatir La obesidad Y el sedentarismo En la institución Con el correr De los años Me di cuenta Que había atletas Que tenían Mucha adherencia A la actividad física Y dije ¿Por qué no Empezar ahora A personalizar El trabajo En estas En estas Personas De la institución Y convertirlos De a poco En atletas Y esto fue Lo que fue sucediendo A partir del 2009 Empecé a participar En las primeras Carreras de calle En el 2010 Las primeras Carreras de aventura Y el gran salto A nivel deportivo Se dio en el año 2017 Cuando estos dos atletas Obviamente también Con un año De trabajo previo Hicieron el cruce De los Andes De Chile Hacia Bariloche 100 kilómetros En tres días En la carrera Columbia Claro Ajá Ese fue El marco Más importante Porque por primera vez Dos atletas Dos personas Con discapacidad Estaban haciendo Esta carrera De carácter internacional Luego El mismo año Hicieron los 42 kilómetros De calle En la maratón Internacional De Mar del Plata El año pasado En el 2018 Hicieron el Raid Columbia Una carrera En altura De 2000 A 3500 metros De altura Sobre el nivel Del Man En Salta Y Jujuy Y la han completado Con éxito también Y bueno Y el desafío Del 2019 Era la maratón Del fin del mundo Y bueno Ahí fuimos Trabajé muy duro Con ellos Para poder lograrlo No solamente Desde la parte física Sino desde la parte Psicológica Claro Porque bueno Estos atletas Requieren de un apoyo Obviamente No diría especial Pero sí Determinante En algunas cuestiones Como para poder Asimilar el proceso De trabajo Los tiempos Y las formas De entrenamiento Claro Sí, sí Sin lugar a dudas Esto es lo que tiene que ver Con la diversidad Obviamente Está también Lo que es la riqueza El valor De cada uno De ellos Ciertos condicionamientos Seguramente Que tienen Pero que llevan adelante Un trabajo Muy importante En estar En ese lugar En Ushuaia ¿No es cierto? Y obviamente Alcanzar Lo que ellos Han anhelado Han logrado ¿No? Eso es muy importante En lo personal También ¿No? Claudio Totalmente de acuerdo Porque más allá De digamos De la satisfacción De haber Cumplido Cumplimentado Los 42 kilómetros De carrera El trabajo Pasa por otro lado O sea Siempre Los apuntalos Para la vida O sea Buscar La mayor Autodeterminación Posible Para que estas personas Puedan A su vez Transferir Lo que les brinda La fortaleza Que les brinda El deporte En la vida cotidiana O sea Para mejorar Su calidad de vida Claro Claro Y contame Tanto Nico Como Fede Recibieron Reconocimientos Trofeos Algo así Por el estilo ¿No? Si Te soy honesto Fue una gran sorpresa La gente De la organización Tuvo la diferencia De Armar una categoría Y Mencionarlos Y entregarles Un trofeo A cada uno De ellos Una vez finalizada La maratón Lo cual Obviamente Que fue Un mimo Muy importante Para ellos Porque bueno Estaban los atletas De élite Que habían hecho Una carrera Excelente Y que en esa premiación A su vez Estén ellos En el podio Nos pareció Realmente Un acto inclusivo Importante Teniendo en cuenta Que desde el director De la carrera Sabía que nosotros No buscábamos Nada en especial O sea No queríamos Que se nos trate En forma especial Nosotros Venimos participando Con corredores Convencionales Y lo vamos A seguir haciendo Porque tengo Muy en claro Que más allá De la discapacidad Que pueda tener Un atleta Si se lo prepara En tiempo Y en forma Y las condiciones Y los apoyos Que se le brindan Son los adecuados Se puede correr Y competir De igual a igual Perfecto Perfecto Lo veo Genial Lo que nos estás contando Y yo quería sacarte Al aire Y nuestro tiempo De vivir Bueno Para que nos comentaras Algo Al respecto De lo que has Llevado delante Vos Con toda la gente Que integra Obviamente El cotolengo Don Orión Yo tengo que agradecer Estos minutos Estimado Claudio Montero Por estar Chalando con nosotros Coordinador De este programa Aeróbico Del cotolengo Don Orión Y como siempre Las puertas De tiempo De vivir Están a tu disposición Y a la gente Y a la gente Del cotolengo En sí también Bueno Oscar Muchísimas gracias Y si me permitís Una última mención Es para decirte Que todo esto Se puede llevar a cabo Porque hay personas Que en forma desinteresada Colaboran Para que el programa Pueda estar adelante Porque como vos Entenderás El equipamiento Los traslados La logística De hospedaje Es cara La institución Que tiene más de 80 años De vida en el país O sea Es sin fines de lucro Y obviamente Estamos atravesando Una situación Desde lo económico Muy compleja Si bien Tengo todo el apoyo De la institución Si no hubiera sido Por la colaboración De particulares Y empresas Tal vez No hubiéramos podido Realizar esta hazaña Seguro Sin lugar a dudas Y dejame también Agradecer A Yasmín Jalil A Yasmín Le mandamos un beso grande Que fue el nexo El contacto Entre vos Y nosotros Aquí en nuestro programa Tiempo de Vivir Así como eso Para San Mín Claro que sí El agradecimiento es mutuo Claro que sí Estimado Claudio Montero Gracias por este ratito Nuestro tiempo de vivir Te mandamos un gran abrazo Y estaremos en contacto Bueno Desde ya Muchas gracias Y obviamente A tu disposición también Para cuando vos lo requieras Muchas gracias Un abrazo grande a vos Y a la audiencia Gracias a vos Claudio Montero Hombre De la fundación Del cotalingo Don Orione Muy importante Lo que hemos charlado Protagonista del día En Tiempo de Vivir Para todos ustedes Tiempo de Vivir Lanzó un catálogo virtual Para conocer los detalles Detrás de los descubrimientos Decisivos para la humanidad Y en el cardiólogo argentino Entró en uno de los lugares Más privilegiados Ajá Bueno Acá estuvieron contando Un poquito más que nada Es más que nada Homenajear A quienes hicieron Ese descubrimiento Y las invenciones Más destacadas Que ayudó A mucha gente también Esta técnica Del bypass Que hizo el doctor René Favaloro Sin dudas Es un O sea Es una cirugía Cardiovascular Pero es una técnica Que la verdad Que se vio Y es un elemento Que salva vidas Claro que sí Entonces Como que tenemos Que estar orgullosos También argentinos Obvio Que aparecemos dentro Y un hombre humilde Como fue el doctor René Favaloro Eso es muy importante Y después La otra noticia Que tenemos Es que en un hotel De Miami Va a ser el sueño Realidad De muchos Es que va a haber Una especie de robotina Ajá Pero es un mayordomo Ah bueno Es un mayordomo Ya está en salones de venta Perfecto Así que bueno Este robotito Que es muy tierno Y muy parecido a Wally Que muchos deben de haber mirado Va a llevarle a los huéspedes Todo lo que tenga que ver Con golosinas Bebidas Y regalos Así que Bueno Interesante Perfecto Interesante Y vas a ver varios idiomas Bueno Gracias María Belendipsa Hasta el viernes que viene Bueno hasta el viernes que viene Un saludo para todos los oyentes En especial a Mariana Justo y a Mariana Y a mi familia Muy bien Gracias Belén Emilia Hasta el viernes que viene Hasta el viernes que viene Hasta el viernes que viene Gerardo Gracias Mónica Amigos que les hablo Oscar y Profesor Gracias por compartir Nuestra edición De Tiempo de Vir Lady Gaga Tony Vete en el final Y le dejamos el piso Preparado con las copas A mi amigo Esteban Cafo Con placeres divinos En la continuidad De la programación De la radio Quédense En Ecomedios Que ahora viene Lo mejor Chao Hasta el viernes que viene Chao 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 Chao